Muy buenas, bienvenidos todos a los coloquios de radio y televisión del MCRC, del Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional, que organizamos semanalmente, en este caso, para analizar las noticias y la actualidad relacionada, como siempre, con el enfoque repúblico. Y, como ya va siendo habitual, afortunadamente para mí, desde luego, tengo conmigo a Pedro Manuel González, abogado. Encantado, Pedro Manuel, de tenerte conmigo. Encantado yo también de estar contigo una semana, Manu, como siempre. Y, efectivamente, yo, que soy Manu Ramos, antiguo también colaborador del MCRC, que, bueno, que quiero compartir con todos los espectadores estas noticias que hemos seleccionado entre los dos, con un enfoque, insisto, en repúblico. No se trata solo de analizar la actualidad por ver qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que nos dicen los medios que está ocurriendo, sino ver realmente el trasfondo de las noticias, que es lo que nos proponemos hacer. Con la metodología, además, que recomendamos repasar, que don Antonio García Trevijano nos enseñó en su momento cuando él se dedicaba a hacer este tipo de labor, que, bueno, modestamente nosotros intentamos emular de alguna manera. En cualquier caso, yo le había propuesto a Pedro un enfoque relativo a las disputas o referente a las disputas que estamos viendo entre los partidos. Insisto que las noticias las dejaremos anotadas en la descripción. Son unas cuantas noticias, no son necesariamente las más importantes, pero tienen que ver con la disputa en el seno del propio gobierno de España sobre un tema tan importante como puede ser la legislación laboral en España. Y entonces le había propuesto, para empezar, la primera noticia del mundo que titulaba Yolanda Díaz dispuesta a llevar al límite a Pedro Sánchez por la reforma laboral. La ministra de Trabajo, dice en el subtítulo, redobla el pulso al presidente del gobierno y cuestiona que el PSOE quiera derogar la normativa. Yo he hecho esta primera introducción. Ya le voy dando la palabra a Pedro para que vaya también el que se ha leído las noticias destacando los detalles que él considera, en este caso, de esta noticia primera que planteo. Pedro, ¿qué te parece? Bueno, pues yo lo que pienso es que esta noticia, en primer lugar, es imposible que se diera si existiera una democracia formal en España. Y sirve, además, para ponernos de manifiesto la importancia de una institución fundamental para que exista esa democracia formal, que es el presidencialismo. Pero, ¿en qué sistema presidencialista cabe en la cabeza de que un ministro le cuestione al presidente del gobierno que mantenga ese pulso que viene a decir que mantiene un ministro respecto al jefe del Ejecutivo? En el presidencialismo, que es el que comete la libertad, el presidente, el jefe del Ejecutivo, es el que nombra a sus ministros y sin ninguna necesidad de consenso aprobatorio por las cámaras legislativas, que eso es lo que ha llevado a esta situación particular en el caso de Yolanda Díaz. ¿Por qué existe esa confrontación? Porque para formar gobierno, para repartirse la parcela patrimonial del Estado, cada uno de los partidos, en ese apoyo que necesitan en coalición para que, de una sola votación a supuestamente legislativo, que en realidad ni es eso, son los jefes de la lista de los partidos que las hacen, de ahí sale el Ejecutivo, pues para ese pacto se reparten las áreas de gobierno. Esto con una institución como el presidencialismo, requisito sine qua non para la democracia formal, es absolutamente inconcebible. En el primer momento en que un ministro se le pusiera gallito al jefe del Ejecutivo, este iba a la calle inmediatamente. Esto es el motivo también por el cual en Francia, por ejemplo, que es algo muy cercano a la democracia, tampoco podemos decir que existe democracia porque el presidente del gobierno necesita el apoyo de la Cámara, de la confianza de la Cámara para formar su gobierno. En consecuencia, eso directamente se carga la separación de poderes entre el legislativo y el Ejecutivo. Porque últimamente, con estas cosas del Constitucional también, se habla de que los partidos se reparten a los miembros del Tribunal Constitucional, que es verdad, y que por eso no hay separación de poderes. Pero es que eso no tiene nada que ver con la separación de poderes, porque eso tiene que ver con otra cosa que es la independencia judicial, que también es otro requisito para la democracia. Pero cuando hablamos de separación de poderes, estamos hablando de separación de poderes entre el legislativo y entre el Ejecutivo. Separación de poderes, hablamos de separación de los poderes políticos del Estado, que Montesquieu ya decía que eran esos dos. El poder legislativo es el poder político de la nación y el poder ejecutivo es el poder político del Estado. En consecuencia, no tiene que ver con la independencia judicial, son conceptos diferentes, sin que ello no signifique que la independencia judicial sea un requisito sin acuerdo. Pero volviendo a la noticia, lo más importante, y a mi modo de ver es esto, es de la trascendencia, la importancia, que muchos no se dan cuenta, que tiene el presidencialismo para esa separación de poderes y para ese equilibrio de los poderes entre el legislativo y el Ejecutivo, que es absolutamente imposible. Y a los hechos me remito en la noticia que acabas tú de comentar ahora, Manuel. Claro, yo, siendo tu profesión la de abogado, no quisiera usurparla, pero intentando meterme, digamos, en la piel de un abogado del diablo, podría plantearte, a ver, ¿qué yo te voy a decir si yo estoy de acuerdo contigo? Lo que pasa es que por intentar generar una especie como de controversia, si yo te dijera, bueno, pero es que, vamos a ver, no será mejor que en el Ejecutivo, bueno, de hecho, muchos lo decían cuando decían que llegaba, que se acababa el bipartidismo, el temido bipartidismo en España, ¿no? No es mejor que haya como muchos voces dentro del gobierno para que se oigan a diferentes posturas ideológicas, porque es que en España la gente no puede pensar sin un partido político, porque no sabe lo que es un representante, ¿no? Pero claro, no es bueno que haya diferentes voces en el gobierno para que así surja, en fin, esta idea, digamos, del consenso generalizado que tiende a valorar muchísimo que haya, bueno, que haya este carajal que tenemos en España, ahora mismo, desde luego, en el gobierno. ¿Qué responderías tú ante esa...? Bueno, en primer lugar, quien dice eso está pensando con los paradigmas de la partidocracia, porque esto que dice el bipartidismo que es malísimo, hombre, el bipartidismo es malísimo cuando los partidos son estatales, bueno, es malísimo siempre, pero se pone todos los defectos en evidencia cuando los partidos son estatales, porque que haya dos partidos hegemónicos cuando los partidos son de la sociedad civil, no es ningún problema. El caso de los Estados Unidos es más, la tendencia natural en una democracia formal, cuando los partidos políticos son de la sociedad civil, es a concentrarse en estructuras grandes, polarizadas, en dos puntos o en dos partidos políticos, sin perjudicio de que haya más, pero por ejemplo es lo que ocurre en la democracia formal estadounidense, en lo que se decantan los partidos, las ideologías, se decantan en dos plataformas electorales, que es lo que tienen que ser los partidos de la sociedad civil para llegar al Estado, como son el Partido Demócrata y como son el Partido Republicano. ¿Eso qué problema supone? Ninguno, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, y no es nada raro, que se vote en la Cámara de Representantes o en el Senado, republicanos con republicanos o republicanos con demócratas, demócratas contra demócratas, porque representan a su distrito, representan a los electores, son partidos de la sociedad civil. Eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ahora, a mí, si los partidos son de la sociedad civil, me importa un pimiento el bipartidismo, es más, es una tendencia natural. De hecho, desde el origen de la historia de los Estados Unidos y la presentación de candidatos por parte de los partidos, al comienzo había una infinidad de partidos políticos. Lo que pasa es que, como tú bien explicas, la elección, tras elección, tras elección, eso incluso hasta en un proceso matemático que ya está explicado, se van decantando muchas opciones y se van, digamos, reduciendo a dos, siempre se acaba reduciendo a dos, como mucho tres, que es lo suyo, pero al final acaba siendo una decisión binaria, porque al final antes has descartado muchas otras cuestiones. Eso es una cuestión que, por propia destilación de los partidos, eso se ha dado en Estados Unidos. Sí, exactamente. Y además, es que los partidos, cuando son de la sociedad civil, lo que reflejan, a ver, son plataformas electorales para que sean representadas las personas, no las ideologías. Al fin y al cabo, las ideologías no son representables en ningún momento, son representadas las personas. Esto es un aporte más fundamental de la teoría política de Antonio García Trevijana, es el descubrimiento de la monada electoral como el átomo de la representación, que ya no admite más división sin perder su propia sustancia de representación. Y también la diferencia entre la representatividad que está en el Ejecutivo y la representación que tiene que estar en el Legislativo. En cuanto al Estado, es la personalidad jurídica de esa misma nación. No lo puede representar, será representativo de España, el presidente. Lo representa como concepto de representación. Entonces, esto es fundamental y es lo que un poco contestaría. Yo no tengo miedo a los partidos políticos. Los partidos políticos no hay que prohibirlos. Los partidos políticos lo que hay que hacer es civilizarlos, en el buen sentido de la palabra, devolverles a la sociedad civil. Nunca debieron salir como asociaciones de orden ideológico y de orden de agrupación de personas con un interés en la política. En la política, ya no en lo político, sino en la política, en la actuación de la política. Entonces, y en consecuencia, no hay que tener miedo a ese bipartidismo, que puede ser algo natural incluso. Mientras, como digo, se trata de partidos de la sociedad civil, no de partidos del Estado, que es lo que ocurre ahora. No, desde luego. Ahora mismo estamos viviendo, ayer, el 2 de noviembre, elecciones a gobernador en los Estados Unidos, que es el sistema, hombre, como todos los... Y el sistema que, desde luego, que ha ideado Antonio García Trevijano para España y para cualquier país que quiera implantar, defender la democracia y tener una constitución democrática, en Estados Unidos tiene muchos aspectos que, desde luego, están basados en la libertad de la sociedad civil y de la nación que, bueno, ha construido esa constitución que perdura hasta nuestros días precisamente porque sí que tiene esas bases, ¿no? principalmente la separación de poderes y la elección de representantes, que es lo que están haciendo ahora en cuanto al gobierno de los estados. Y la verdad que es apasionante ver cómo se van respetando por distritos electorales las decisiones mayoritarias de los electores y cómo, bueno, van surgiendo candidatos, va cambiando la decisión de los electores independientemente, bueno, la gente intenta... La perspectiva, desde luego, europea, heredera de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene mucha idea de lo que es la democracia ni de lo que es tener un representante, lo asocia todo a los partidos políticos, ¿no? Y entonces que una persona haya ganado en un sitio es porque es del partido tal. No, es porque defiende una serie de ideas que en ese sitio mayoritariamente, en mayoría es la mitad más uno, han decidido en ese sitio. Y esa parcelación de las decisiones, como se va viendo en todos los gobiernos, que cada uno tiene su manera de ser, cada gobierno tiene, de hecho, uno incluso, algunos sistemas incluso diferentes de lo que es propiamente, respetando la constitución de los Estados Unidos, ¿no? Pero diferentes sistemas de elección, algunos son de unos años los mandatos, otros de otros, y se va viendo cómo no hay necesidad de que sea un partido político el que te apoye. Ha salido, ha elegido un camionero con una campaña electoral ínfima de dinero gastada. ¿Por qué? Porque el camionero ha dicho que las ideas que en Texas, creo que es, querían oír. Y el mismo ejemplo de Donald Trump, en Estados Unidos, es un candidato que ha ido siendo elegido en las primarias de su propio partido, vamos, y de los electores que han querido sumarse a esas elecciones, en contra de lo que era la cúpula, de que tampoco la cúpula de un partido de la sociedad civil es muy decisiva, porque al fin y al cabo las cúpulas de los partidos sí que tienen algún tipo de influencia, a lo mejor en ciertas decisiones de promoción de ciertos candidatos, pero en definitiva, cuando una persona por sus propios medios sean profesionales, económicos, de valía de algún tipo, de cualquier tipo, la gente lo valora en la sociedad, lo votan, lo votan independientemente de que el partido diga que este no es la persona adecuada. Si él, por lo que sea, se quiere postular como Donald Trump en el Partido Republicano, aunque la cúpula no lo quiera, es que no solo sale como candidato de su partido, sino que además gana las elecciones y es presidente. O sea, el ejemplo más, uno de los ejemplos últimamente más claros de que no importa la decisión del partido, sino lo que importa es la sociedad civil. Si el partido nace de la sociedad civil, al final responderá a las necesidades o a las inquietudes de la sociedad civil de todo momento. ¿Qué ocurre en España? Que tenemos un gobierno de un partido estatal que se llama PSOE y un partido, bueno, en realidad, en realidad, figúrate, Pedro, la cantidad de negros, valga la frase impopular, que se meten en esta merienda, porque ahí han votado al presidente, en teoría soportan al presidente, ya no solo partidos, que bueno, que puede uno cada uno tener su ideología, sino partidos separatistas que van en contra de la unidad de la nación española, que eso ya es la locura, ¿no? O sea, tener partidos que están en contra de la unidad de la nación, eso es una locura, ¿no? Pero que, claro, que haya ese enfrentamiento, qué decisiones puede tomar un gobierno que tiene esas ansias de poder dentro del propio gobierno que no dependen de un poder independiente absoluto en su campo, que esto es otra cosa que no entiende la gente. Cada representante tiene que tener poder absoluto dentro de sus decisiones y, por lo tanto, responsabilidad absoluta de lo que haga. Entonces, este enfrentamiento, estas peleillas entre partidos, incluso dentro de los partidos, que también había traído algunas noticias de dentro de los partidos, esto es un desastre para la nación porque se nos meten separatistas. No lleva... Al final, el dinero público que está todo el mundo pagando cada trimestre o cada mes y en cada impuesto que se paga, va para el dispendio de estos señores que lo que hacen es repartirse el botín. ¿En qué nos beneficia que haya partidos políticos en España? A nosotros los españoles, digo yo. Y entonces, en fin, quería comentarte esto y quería contrastarlo con lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre el presidencialismo de Estados Unidos y lo que tenemos nosotros en España? ¿Tú cómo podrías explicarnos esto, Pedro? Bueno, pues mira, ahí el presidencialismo es directamente la facultad, es la elección en primer lugar separada del ejecutivo, del presidente del ejecutivo en su cúspide con el presidente del ejecutivo y que este, por su propia voluntad, es el que nombra al gobierno sin la necesidad de ser ratificado a posteriormente la confianza del mismo por el poder legislativo, garantizando así la separación y el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Además, en un sistema presidencialista o su propia voluntad en ese contrapeso de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, el presidente del ejecutivo, el presidente de la república tiene la facultad de disolver automáticamente por su sola voluntad el legislativo, pero con una condición inexcusable que es presentar su propia dimisión y convocar elecciones presidenciales a la vez que las legislativas. De esa manera siempre queda en los gobernados la decisión entre ese conflicto existente y que lleva esa situación entre el legislativo y el ejecutivo. Si eso no existe, el presidencialismo es la garantía y la cristalización en el poder ejecutivo del principio de separación de poderes en origen. Eso es lo que es el presidencialismo. Bueno, esto que has comentado en Estados Unidos no era así, ¿no? Sí. Quiero decir que cuando hay una congelación ¿cómo se llamaba esto? Yo tampoco tengo la memoria para acordarme de todos los términos, ¿no? Pero se ha visto que la legislatura se ha congelado, ¿no? Se han, de hecho, parado, digamos, las instituciones de... Y de todas maneras, además, en Estados Unidos hay un arcaísmo también que es absolutamente innecesario porque, a ver, nosotros no es que seamos unos perimites admiradores del sistema norteamericano. La teoría pura de la república que desarrolla Antonio García Trevijano es muchísimo mejor más evolucionada, pero sí que es cierto que en Estados Unidos existe una democracia formal, pero todavía tiene sus arcaísmos porque son muy celosos de sus tradiciones. Por ejemplo, el tema del colegio de representantes a la hora de electoral, a la hora de elegir al presidente, ¿no? O también el veto presidencial, que es lo que dices tú. De todas maneras, simplemente se trata de una democracia formal en cuanto sí que se encuentra garantizado ese principio de representación por un lado y el principio de separación de poderes y el principio representativo, es decir, cumple los requisitos de la democracia formal. Aunque ya digo, no es un sistema perfecto, ni muchísimo menos, ni nosotros estamos defendiendo en todo momento la democracia norteamericana, porque además es imposible, partiendo de la base de que Estados Unidos es una nación federal, es un estado federal, porque viene de la agrupación de distintos estados y de un pacto federativo, en lo que en España no puede ser. Esto que acabas de decir tú antes, por ejemplo, con la elección del gobernador, en España no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Las comunidades autónomas a elegir un gobernador por comunidades autónomas en ese sentido, pero ¿por qué? Porque el sistema autonómico es un reflejo también de la partidocracia para repartir del poder a raíz del pacto del consenso del 78, ¿no? Pero ya te digo, en cualquier caso sí que desde luego allí se puede hablar de Estados Unidos como una democracia formal con propiedad. En España eso resulta absolutamente imposible. Y en cuanto a lo de los partidos políticos que decías tú, se nota muchísimo en el papel que estos desarrollan antes y después de los procesos electorales. Es una cosa muy importante. Si te das cuenta, en donde el partido político en España tiene una función y en todas las partidocracias vital en los procesos interelectorales, casi tanto como en los propios electorales. Ahora mismo Pablo Iglesias está diciendo que no puede controlar a Yolanda Díaz y eso parece que es un problema. Bueno, pues no lo puede controlar porque es el poder del partido. En el Partido Popular se están dando de tortas entre los de Ayuso y los de Almeida para controlar el partido. Es decir, la vida de partido, en un término bastante propio, es intensa en esos proyectos interelectorales. Sin embargo, cuando hay una democracia formal y los partidos no son del Estado, sino son de la sociedad civil, los partidos prácticamente desaparecen entre periodo electoral y el periodo electoral. Únicamente están ahí para empujar a las personas a vehiculizar el acceso al poder político, al ejercicio de la política. Pero no son estructuras que sean permanentes como son o con poder permanente como son ahora en las partidocratias, precisamente por ese carácter estatal de los partidos. Es que es agobiante la catarata de noticias que tenemos que aguantar a lo largo de todo el año referente a las rencillas dentro de los partidos, que si éste se ha enamorado, que si éste se ha desenamorado, que si éste se ha traicionado. Es una telenovela de partidos que vivimos todo el año, que es de verdad cuando nosotros realmente desde el MCRC no decimos que no existan los partidos, sino lo que pasa es que realmente una persona al final la van a votar no porque le haya promocionado un partido, sino porque esa persona ha visitado a todas las asociaciones de vecinos, a todos los empresarios, a la escuela, se ha ido a él o ella, lo conoce todo el mundo porque saben quién es, porque ha hablado con uno, con otro, le ha pedido dinero para su campaña y eso se ha fiscalizado, que esa es otra, el dinero de los partidos, señores, que estamos dándole gente de una ideología, dinero a un partido que no es de tu ideología. Yo no sé si el que está viendo esto en esta ocasión le parecerá normal financiar una cosa que no quiere para nada, o sea, que te quiten dinero todos los meses, en todo momento te quiten dinero para dárselo a una persona que en la vida tú se lo darías, es que eso es antinatural, eso es una cosa que a mí me chirría y sin embargo en España se acepta que uno del PP le dé dinero al del PSOE y que uno del PSOE le dé el dinero al de Podemos, esto es una aberración por el hecho de que no vayamos a defender unas ideas porque entonces nos metemos en una guerra como los europeos no sabemos estar tranquilos y si queremos llevar cada uno unas ideas vamos a coger una pistola y nos vamos a matar en una guerra mundial es que nos toman como niños chicos ¿no? Entonces ¿Hasta qué punto es así que nosotros no estamos en contra de los partidos sino simplemente lo que queremos es civilizarlos que en una república constitucional en la que naturalmente los partidos tienen que ser de la sociedad civil no se plantearía siquiera la idea que sí que se presenta en las partidocracias de ilegalizar partidos por su propia ideología una república constitucional con democracia formal existirían partidos nazis existirían seguramente partidos comunistas partidos separatistas pero ¿qué importa? si no van a tener el poder del Estado ¿quién va a votar eso? no van a poder actuar del Estado como partidos políticos su papel es igual de trascendente que el de una sociedad gastronómica o que el de un equipo de fútbol por decirlo así son agrupaciones de orden político no haría falta la ilegalización de partidos políticos que se presenta como una manera de un control de acceso una reserva de derecho de admisión a los salones del poder por quienes ya forman parte de ese consenso del reparto del poder entonces por eso lo prohíbo y no entran porque son molestos y porque no entran en este juego del consenso del reparto del poder en los términos que nosotros tenemos pactados de tal manera que si esos partidos no tuvieran no fueran estatales no tuvieran el poder estatal no bebieran del pesebre o comieran del pesebre del Estado y no tuvieran funciones estatales sería absolutamente intranscendente un partido como Bildu o como RC o como el que fuera porque no podrían hacer daño sencillamente porque no tenían ningún papel institucional dentro del Estado sino que serían asociaciones de la sociedad civil de carácter ideológico de hecho precisamente me estaba acordando y he ido a buscar rápidamente como Otegi del partido Bildu que tú me mencionas estoy leyendo aquí una noticia que hace referencia a esta cita textual presume de que Bildu es determinante y critica al Supremo por desestabilizar el escenario político es una cita textual porque ha entrado ha entrado a ese salón del poder ya y ha entrado ya es un miembro más del club entonces ese es el tema el problema es que los partidos sean estatales no la ideología que tengan esos partidos porque no pueden perjudicar a lo político no pueden perjudicar a lo político entonces son asociaciones de orden para hacer política pero no para perjudicar a lo político no podrían no tendrían esa función tendrían la misma capacidad de destruir que lo podría tener yo que sé decirte los amigos de la trucha salvaje exactamente la misma sí porque además es que naturalmente si lo observamos en la propia el propio comportamiento humano y de la sociedad evidentemente hay comportamientos sociales absurdos como millones de personas que usan algunas aplicaciones de redes sociales que tienen comportamientos absurdos y lo sabemos y tienen su ámbito y tienen su bueno su amplia difusión dentro de un ámbito que puede ser por ejemplo el de la posadolescencia o adolescencia en redes sociales bien estamos hablando de la política estamos como siempre diciendo como está remarcando Pedro alguna y otra vez que existe una separación de poderes en origen y que esa representación ese principio representativo se apoya fundamentalmente en la monada electoral es decir un distrito de aproximadamente 100.000 personas con una capacidad representativa dentro de la sociedad que elige por mayoría a un candidato un candidato con un suplente eso eso evidentemente en un distrito puede ocurrir que estén locos y voten a un loco o a una loca ¿por qué? porque les ha dado por ahí tendrán sus consecuencias tendrán sus consecuencias si votan a un loco y los demás verán lo que ha hecho en el distrito de al lado y dirán nosotros no queremos locos nosotros queremos una persona responsable que una vez nos dio por votar a uno que fumaba mucho marihuana o que le gustaba mucho yo que sé y al final se ha ido en nuestro distrito ha ido a peor bueno pues no votemos la próxima vez a una persona que sea así y se aprende pero tú puedes una sociedad puede aprender y puede corregir errores si tiene capacidad de equivocarse y si tiene capacidad de decidir y nosotros en España no podemos estamos pendientes como estaba diciendo Pedro de las rentillas dentro de los partidos figúrate que tenemos que estar pendientes de un señor que se ha quitado la coleta ahora pero que ahora ya ni es gobierno ni es nada que dice que no puede controlar a un ministro que se supone que lo ha elegido el presidente pero que carasal es este es que claro y lo aceptamos porque los partidos se supone y esto esto sí que yo lo veo como una cosa muy generalizada Pedro que a mí me da mucha pena porque si hay como un pensamiento mágico en España que cree que un partido político sí representa una ideología eso lo he escuchado yo muchas veces Pedro que el partido sí me está esa integración de las masas en el Estado la veo en algunas personas que admiten sí sí mi partido dice mis ideas pero que dice que dice que locura que clase de pensamiento pseudo religioso es ese porque yo veo ahí un componente mítico una cosa así es y bueno y el hecho de que la gente esté tan pendiente de esta rencilla ya comentaba ya comentaba Pedro el caso de la disputa en Madrid de una figura descoyante que ha tenido efectivamente un apoyo popular que bueno a pesar de que tenemos un sistema que no es representativo hay gente que se dedica a ir a votar es verdad entonces la gente que mete papelitos pues a ver cuando de repente sale un partido mayoritariamente con un 60% contra otro como en España ha pasado en algunas elecciones claramente ahí hay porque la sociedad está viva la gente quiere cosas y cree que los partidos se la van a dar esas otras pero de repente parece que hay un movimiento popular que apoya a una persona y fíjate tú como los propios partidos están a veces en contra de la sociedad civil cuando de repente que parece que la sociedad se mueve a favor de una opción por falsa que sea yo no digo que Ayuso valga dos reales o sea Ayuso es otra mentira pero evidentemente en Madrid claramente la han apoyado en gran medida dentro del propio partido dice bueno pues la sociedad se ha equivocado aquí lo importante es lo que decidamos una camarilla de personas dentro de un partido en decadencia además en fin la contraposición de la vida de la sociedad civil con los partidillos y las momias que son estos partidos estatales que lo único que hacen es gastar nuestro dinero lamentablemente los partidos políticos y ahora que hablas de Ayuso por ejemplo también tienen una por su propia organización interna y por el propio papel estatal que juegan hay una suerte de selección natural a la inversa de tal manera que los más incapaces el más tonto es el que más lejos llega en el partido porque las cualidades que se valoran generalmente es el respeto a la cúpula la prostitución de los principios con tal de llegar a alcanzar pacíficamente y sin molestar dentro de esas estructuras partidistas lo más lejos posible y como eso es lo que se premia por esa natural selección como te digo selección natural inversa luego se dan los frutos que tenemos cada presidente de gobierno parece que es imposible que venga otro peor que el anterior pero podemos comprobar como esa selección natural a la inversa va produciendo los monstruos que es la clase política que tenemos a día de hoy y que nadie espere ni tenga confianza en que por casualidad salga una lumbrera que le saque las castañas del fuego porque el propio funcionamiento de los partidos políticos premia al más cateto al más tonto al más idiota a que llegue lo más lejos posible y eso es el resultado de lo que tenemos ahora y eso se puede hacer ya una predicción o sea el que va a venir luego de Pedro Sánchez sea quien sea va a ser peor porque como tú mismo lo has dicho y esto lo puede ver uno claramente ahora se ha hecho viral un vídeo de Adolfo Suárez diciendo hay que ver que bien Adolfo Suárez que bien hablaba que se ha hecho un traidor y sin embargo pues claro un tipo que evidentemente era una persona como Daticia que dio todo lo que pudo dar en ese reparto primero de la transacción del 78 pero que tenía digamos una forma yo lo que veo yo lo que veo es que lo único que hay es como una herencia de un control absoluto que había por parte de una persona autoritaria que estaba en el gobierno de España y en la jefatura del estado que tomaba unas decisiones y que todo era lo que decía esa persona entonces había como una unidad de poder total que bueno que lo que por lo pronto hacía era que no hubiera ningún tipo de disenso o sea ahí evidentemente todo estaba en el mismo saco era un solo poder y bueno las decisiones iban destinadas a una con mayor o menor acierto a una política en todos los aspectos ¿no? ¿Qué pasa con la partidocracia? que desde luego se iba heredando algún tipo de bueno pues ¿por qué no decirlo? excelencia en algún caso que era decidida por ese poder único en su momento se ha ido derivando destilando esa exigencia esa excelencia en pequeños ¿cómo te diría? menudencias de los de los de los diferentes facciones del estado que son los partidos y entonces esa esa natural porque eso sí que es natural deseo de poder ha ido traicionando todo tipo de profesionalidad de decencia de principios que han destilado una y otra vez una y otra vez en lo que tenemos hoy que es la la de la de la de la o sea una cosa pero si te das cuenta lo que no cambia es la relación de poder entonces y ahora entre gobernantes y gobernados una división funcional y ahora existe una división funcional del poder pero sigue siendo monolítico e inseparado es exactamente lo mismo con Franco también había un presidente del gobierno unas cortes y unos jueces exactamente igual que ahora la diferencia es que antes estaba un partido en el estado y un sindicato en el estado y ahora hay varios partidos en el estado y varios sindicatos en el estado pero la relación de poder entre gobernantes y gobernados no ha cambiado en absoluto para nada para nada para nada lo que pasa es que nos tienen engañado bueno a quien tenga engañado con el hecho de que hay diferentes francos y entre ellos parecen como que hay como diferentes ideas pero no nos engañemos y además de hecho yo lo he dicho a mucha gente cualquiera que crea que un partido cuando llegue al poder va a llevar a cabo lo que dice que va a hacer la persona que está ahí arriba en la lista que se desengañen todos traicionan sus ideas porque al final cuando llegan todos arriba son lo mismo son lo mismo es un teatro que tienen incluso dentro del gobierno haciendo ver que unos defienden unas ideas y otros otras lo que defienden son diferentes parcelillas de poder pero la relación que tenemos nosotros con el poder es la misma que con Franco es la misma estamos en el mismo lugar y nada y bueno yo creo que hemos llegado un poco al tiempo que más o menos nos habíamos marcado y con este con la conclusión y el contraste que hemos querido hacer entre estado de partidos con el presidencialismo que bueno que tiene su valor en Estados Unidos con esas elecciones de representantes en este caso de gobernador que ya hemos explicado que no se trasladarían aquí pero que sí que serían como una especie como de mini elecciones de presidente en cada uno de los estados pero bueno sin adentrarnos en el sistema americano que envidiamos desde luego como eso sí están separados los poderes y eligen a las personas que quieren y no nosotros que tenemos que estar pendientes de estas peleillas de palacio en fin Pedro si tú quieres añadir algo más yo creo que ha quedado clarísimo y a donde queríamos llegar hemos llegado así que yo creo que es suficiente muy bien pues nada yo como siempre te agradezco que compartas conmigo este rato y nada me despido de los que nos ven y nos oyen emplazándoles a la próxima vez y nada deseándoles que todos de alguna manera se unan a esta lucha del movimiento de ciudadanos por la república constitucional que no voten porque no sirve para nada votar y que piensen y que usen la cabeza y como con todos unidos cada uno en su aspecto y con su capacidad sigamos defendiendo la libertad política colectiva un saludo un saludo y que no sirve y que no sirve y que no sirve Gracias.